Hola, buenas tardes, soy Miguel, nací aquí en Zacatecas y ahorita yo veo a mi México, ahora en este futuro yo veo un México limpio, limpio de basura, limpio de corrupción, limpio de delincuencia y así quiero que continúe, veo un México con los mexicanos llenos de actitud para salir adelante y crecer todo, cada día más.